Prepárate, ¿quién fue el colado el que se quiso colar? Quiero saber. No lo logró en la mesa de Tineti. Hay una figura que para ir a los premios puso como condición ir con su pareja. Viste que cada uno... Esta figura es la señora Pampita Carolina Doraín. Puso como condición ir con el novio, nada más que le dijeron todo que sí. Nunca le dijeron que era en la mesa de Marcelo. Dijo, yo quiero ir con mi novio. Ella llegó muy contenta con el chico, que la culpa para mí no ser chico es de ella y que ella no se aseguró. Cuando llegó a la mesa le dijeron, no mamita, vos te sentás. El chico va al fondo. Ah, lo que hizo sentado. Sí, ella tendría que haberlo chequeado porque es muy cómoda. Yo creo que fue... Es una pena que no lo aclaró bien. Porque ella como condición lo pidió para invitado. Pero no lo aclaró bien. Pero no lo aclaró ni se lo aclararon. Para que vaya Pampita... Es una situación muy incómoda para el chico. Para que vaya Pampita seguro que le dijeron que sí y ella lo tendría que haber asegurado y lo tendría que haber impuesto. En general nadie va a comparecer a Martín Fierro. Van las figuras. No, no voy. No conoce a Martín Fierro Lourdes todavía. No, no, el año pasado sí y estuve nominada. No, yo he ido a acompañar a Diego, pero me invitaron. Bueno, pero vos podés pedirlo, como en el caso de Pampita. Si está nominado, tiene dos. Si está nominado, tiene dos. Claro, tenés razón. Pero Pampita no estaba nominada. No, no, no. Pero ella pone sus condiciones y la entiendo, es Pampita. Pero es Pampita. Y me preguntaban mucho en las redes por qué estaba Pampita en la mesa de Showmatch. Porque era en el premio del año pasado y Laurita estaba en el jurado el año pasado. Era por Lourdes Sánchez, casi que te lo agradecemos. No fue Laurita y no fue Nico Cabré, ninguno de los dos. Lo que correspondía era que esté Laurita, porque fue jurado el año pasado, pero no la invitaron. De la flía a Laurita prefirieron llevar a Pampita. Yo tengo entendido que la invitaron de Telefe y ella decidió no ir. De Telefe. Pero de la mesa del jurado de Showmatch, que es donde tenía que estar. Estoy hablando yo. Ahí no la invitaron y la invitaron directamente a Pampita. Y calculo que sí, porque no la invitaron. Pampita estaba contenta después de lo del novio, vos que estuviste sentado aunque llegaste tarde. Estuvo divina toda la celulada. Y el novio iba a la mesa cada rato y no me digas que no lo viste. Yo no lo vi nunca. No lo viste. Te juro que no lo vi nunca. Es hermoso aparte. Bueno, pero no lo vi nunca. En el chico, en el chico. A él no le llamaba la atención. Yo ando de levante en el Martín Fierro. No, bueno, pero es un tipo que se ve. Escúchame, me contó Pampita que a las cinco y media de la tarde, porque le decíamos no comé, no sé qué, no comía nada, a las cinco y media de la tarde se había comido en la casa una milanesa enorme con papas fritas. Ah, muy bien. Y está así, Pampita. Y, claro, pasa eso. Hay que creerlo eso. Qué placer. Hay que creerlo. Sí, ¿por qué no? Como Luli que dice que come seis y media lunas. La p***.